Hay un momento en que descubrís que no sabemos para dónde vamos. Y ya es tarde para volver. ¡Para vos! ¿O querés que saque yo la listita de las cosas que me joden de vos? No opino más. Estoy acá en el centro, ¿ah? No, no, no. ¿Vos estuviste con otro? Te probarás algo diferente. Separarnos. Dejar de convivir. O te quedás o te vas. ¿Querés ser el mejor en lo tuyo? Tenés que resignar felicidad. Yo creo que eso es lo que hace la convivencia. Te convierte en alguien que no sos. Yo hago de todo y vos no tenés idea de lo que me pasa a mí. Vos un amigo de mierda. ¿Por qué estás así? ¿Qué te está pasando? ¡Déjame manejar a mí la cocina! Olvidate de todo lo que te dije y andate bien a la... ¿Y vos? ¡Claro! ¿Qué haces? ¡Borudo! ¡Para! ¿Te amo? ¿Y yo? ¡Borudo! 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 Gracias.